Hola, mi nombre es Pablo Bernasconi y soy ilustrador y escritor. A lo largo de mi carrera he publicado diferentes libros infantiles de mi autoría, como El Infinito, el diario del Capitán Arsenio y Burundi, y otros para adultos como Finales y Retratos. También he colaborado con organizaciones como UNICEF, Abuelas de Plaza de Mayo y Greenpeace. Y he tenido la oportunidad de abrir una galería de arte en Bariloche, la ridícula idea y compartir mis obras con el mundo. Cuando trabajo tengo en mente que estoy escribiendo los libros que me hubiese gustado leer cuando era chico. Por eso es importante para mí sostener la parte lúdica del proceso, la espontaneidad y la voz latente. Todo esto lo logro equilibrando imágenes y palabras. Ambos son los motores narrativos para materializar rápidamente lo que en principio es intangible e incierto. Como un alquimista me adueño de fragmentos del mundo, sus personajes, textos literarios, y los transformo a base de tijera, fuego y martillo. En el libro-álbum, la ilustración no es solo un recurso descriptivo, sino que también forma parte de la historia y toma un papel tan narrativo como el de las letras. Este formato vincula arte, literatura y diseño. Y así genera esa armonía entre lo que vemos y lo que leemos. En este curso de Domestika vas a conocer el proceso de construcción de un libro-álbum, desde la lectura crítica de su historia hasta la estética de su interior. Como proyecto final, crearás una secuencia coherente de ilustraciones a partir de un texto. Primero vamos a definir qué es un libro-álbum e interpretaremos la narrativa con la que vamos a trabajar. Después vamos a plantear el concepto y layout de la publicación, además de las escenas y metáforas de cada página. Luego crearemos a los personajes y los distintos planos de la obra como si fuese un storyboard. Entonces, elegiremos alguna técnica para ilustrar la historia, ya sea collage o cualquier otra con la que te sientas cómodo. Exploraremos elementos y texturas para así dar forma a nuestros protagonistas. Luego de probar diferentes fondos, pasaremos a Photoshop para ensamblar todo y perfeccionar detalles. Finalmente, usaremos el InDesign para armar el libro. Al finalizar las lecciones, sabrás analizar un texto literario bajo los parámetros de interpretación de un ilustrador. Aprenda a narrar historias con ilustraciones y ayuda a las palabras a crear libros originales y conmovedores. Gracias. 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 Gracias.